No hay grandes cambios este año en la clasificación de las personas más ricas del mundo. El fundador de Amazon, Jeff Bezos sigue en el número uno de la lista, por delante de Bill Gates y Warren Buffett, pero Mark Zuckerberg retrocede tres lugares y Michael Bloomberg avanza dos. Según la clasificación anual de Forbes anunciada el martes, la fortuna de Bezos, de 55 años, aumentó 19.000 millones de dólares en un año, hasta alcanzar los 131.000 millones. Bezos acaparó los titulares recientemente al anunciar su divorcio y al acusar de motivaciones políticas a un tabloide cercano al presidente Donald Trump, que reveló su relación extraconyugal. Jeff Bezos, que posee un 16% de Amazon y cuya fortuna lo ha tornado en blanco del ala izquierda del partido demócrata estadounidense, ahonda la brecha con el número dos en la lista. Bill Gates, cofundador de Microsoft devenido filántropo. La fortuna de Gates, de 63 años, aumentó modestamente a 96.500 millones de dólares, contra 90.000 millones el año pasado. El tercero es el inversor Warren Buffett, de 88 años, decano del podio, aunque su reputación de olfato para los buenos negocios sufrió con el derrumbe a fines de febrero de los beneficios y acciones del gigante agroalimentario Kraft Heinz, al cual había apostado. La fortuna de Buffett bajó, 1.500 millones de dólares, a 82.500 millones. Detrás del trío ganador comienzan los cambios, aunque el presidente del grupo francés LVMH Bernard Arnault permanece en cuarto lugar. El jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, pierde cerca de 9.000 millones de dólares, al caer del quinto al octavo lugar. Aunque es el más joven entre los diez primeros. Mark Zuckerberg, en el banquillo estos últimos meses debido a la multiplicación de asuntos comprometedores para su red social, se encuentra por detrás del magnate mexicano de las telecomunicaciones Carlos Slim, quinto, el español Amancio Ortega, sexto, fundador de Inditex. Y de Zara, y el cofundador de Ora, que Larry Ellison, Michael Bloomberg, de 77 años, fundador de la empresa de informaciones financieras que lleva su apellido, exalcalde de Nueva York y posible candidato a la presidencia estadounidense en 2020, está En noveno lugar, cuando el año pasado estaba en el undécimo, se comenta que Bloomberg estaría dispuesto a colocar sobre la mesa 500 millones de dólares para derrotar a Trump, y no sería una cifra disparatada para alguien que vio su fortuna a aumentar a 55.500 millones de dólares, contra 50.000 el año pasado, según Forbes. Los estadounidenses siguen dominando la clasificación de Forbes, con 14 multimillonarios entre los 20 primeros. Entre otros no estadounidenses ubicados entre los 20 primeros figuran el indio Mukesh Ambani, presidente de Reliance Industries, décimo tercero, y el chino Mawaten, presidente del gigante de Internet del país asiático Tencent, vigésimo.